Hoy es como materializar la filosofía de lo que es mirlo para nosotros, que es por un lado dejar una huella positiva, ahora vamos a plantar básicamente todo lo que queda ahí hasta el pinar y hasta ese lado y en la pista. Este va a ser el bosque de mirlo de 2014 y con ello pues estamos consiguiendo que en los próximos años retiremos un montón de toneladas de CO2 de la atmósfera que equivalen a por ejemplo a 75 coches emitiendo CO2 durante un año o el equivalente a 400 vuelos de ida y vuelta entre Canarias y la península, o sea que va a ser bastante significativo. En principio también para nosotros es muy importante este espacio común que vamos creando entre todos y que es lo que hace posible realmente la filosofía de mirlo, el ir siendo una comunidad de personas comprometidas con esto, dejar huella positiva cada vez mayor y este año además estamos muy contentos porque la comunidad ha crecido mucho en cuanto a número de personas en cuanto a número de personas que se han convertido en el bosque de pino radiata. Se hizo realmente esa utilización del bosque y lo que ocurrió es que teníamos en toda esta zona del norte pues esos bosques de pino radiata que estaban nosotros en este forestal, decimos que están pasados de turno, ¿no? porque había que haberlos cortado en un momento dado y no se habían cortado, entonces pues estaban ya con mucha competencia entre ellos, bastante decrépitos y nosotros poco a poco vamos progresivamente haciendo cortas en esos montes para luego ir sustituyéndolo por la vegetación que le corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!